Muy buenas noches, ingeniero Emerson Lizar Bararcón. Los alumnos Cristán Quispe Magnolia, Méndez Gómez Yonel y Prado Bautista Braulio, le presentamos la siguiente tesis. La evaluación del método línea balance en la programación de obra para proyectos de pavimentación urbana Iacucho 2019. En la actualidad existen muchos retrasos de obra al no cumplir los cronogramas de programación de obra por administración directa. Esto se puede verificar según la actualización de datos en el Sistema Nacional de Información de Obras Públicas, InfoObras. Existiendo en estos tiempos muchos métodos de programación, control y seguimiento de obras, muchas veces se tienen que concatenar entre ellos, debido a que unos solo sirven para la programación y otros solo para el control y o seguimiento de obras. Planificar, programar y controlar un proyecto adecuadamente resulta un factor clave para lograr que el proyecto termine dentro de sus objetivos de plazo y costo. Sin embargo, cuando no se planifica nos ubicamos en un contexto de improvisación, en donde se realizan actividades sin considerar los impactos que se tendrán aguas abajo de la cadena productiva, lo que finalmente genera mayores tiempos de ejecución y sobrecostos al proyecto, adicionales y mayores tiempos de ejecución en el plazo. Casi todos los proyectos hoy en día son ejecutados mediante el método CPM, hasta la ley de contratación del Estado te obliga a que uses ese método. El problema de esta tesis o el problema general de la tesis es de qué manera el método de la línea de balance influirá en la programación de obra para proyectos de pavimentación urbana en la ciudad de Ayacucho. A partir del problema mencionado, con la finalidad de mejorar la productividad y optimizar costos y plazos, los cuales son componentes muy importantes en el proceso constructivo, se está proponiendo evaluar el método de la línea de balance. Ese método es apropiado, según algunos autores, es apropiado para proyectos de tipo repetitivo, porque deja ver su correlación y desempeño con respecto a otras partidas. Además, muestra muy claramente el ritmo integral de las actividades. Y de este modo también permite una mejor organización del personal de mano de obra, así mejorando el rendimiento. ¿Qué es el método de línea de balance? El ACA es un método CPM, ya todos conocemos, pero el método de línea de balance es un método gráfico de programación que considera explícitamente la localización como una dimensión. La localización y el tiempo. Esto facilita la planificación de los recursos, lo cual a su vez permite el ahorro de costos y un menor riesgo en la programación. Determina también la permanencia de equipos o maquinarias en sitio de trabajo. El método de programación línea de balance deja ver todas las actividades que se desarrollan en una obra. Esa es la ventaja. Como un conjunto de líneas inclinadas, cada línea representa una actividad. Algo similar al diagrama de Gantt, a diferencia de que en el eje X se presenta el tiempo y en el eje Y muestra la ubicación de donde se van a desarrollar los trabajos. Eje X y eje Y. Es lo que está el método de la localización, el calendario del tiempo y la tarea en líneas. Las líneas inclinadas tienen cierta pendiente, el cual nos indica la velocidad de trabajo que va a tener esta. Por ello, se puede decir que una gráfica de la línea de balance también nos muestra detalles de los trabajos internos de una actividad. Por lo contrario, más bien, también muestra la relación y rendimiento con respecto a las demás actividades de la obra. También cumple con el principio de la teoría de restricciones de concentrarse antes por la productividad global en vez de la productividad local. Y cumpliendo también los objetivos fundamentales de una programación maestra para la programación centrada en hitos y fases. Desarrollo de la investigación. La investigación se desarrolló según los métodos inductivos, ya que se ha utilizado el razonamiento para obtener conclusiones que parten de hechos particulares. Nuestra población, la población está conformada de proyectos de pavimentación urbana. Para esta investigación se considera como población de estudio los proyectos de pavimentación urbana en ejecución o finalizadas durante los años 2018 a 2019. Por la modalidad de administración directa en el departamento de Yacucho. Para lo cual se sacó detalles de las obras públicas página Info Obras. Encontrando 57 obras de pavimentación en estado de ejecución y finalizadas. Nuestra muestra. Nuestra muestra. La selección de la muestra para nuestra investigación fue de clase no probabilística o dirigida. Aplicando nuestra investigación al proyecto de pavimentación en el centro poblado barrio Cuchipampa y el sector río seco del distrito de Yacucho, provincia de Huamanga, departamento de Yacucho. Hipótesis. Hipótesis. Hipótesis general. La evaluación del método de línea de balance permite obtener una mejora en la programación de obra con respecto a métodos tradicionales para proyectos de pavimentación urbana en la ciudad de Yacucho. Hipótesis específico. Hipótesis. 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 tradicionales. Técnicas e instrumentos. Técnicas. La recolección de datos comprendió un análisis documental de contenido cualitativo teniendo presente la confiabilidad, validez y objetividad de los datos recolectados. Instrumentos. Como instrumentos se utilizó los medios que nos permitirán acceder a expedientes técnicos de las municipalidades. Para el trabajo de gabinete se utilizará software desde los más populares como el Excel MS Project y software especialistas en líneas de balance como es Vico Control 2009 y el más reciente Vico Office Visual. Implementación del método de líneas de balance. Se implementa por los siguientes procesos. Planeación, reprogramación y control que es lo que se enfoca línea de balance. Planeación lo cual se establece los plazos de cronograma, las fechas inicio y fin de cada actividad o hitos y la ruta crítica del proyecto. Reprogramación. Esta fase sirve para cortar la duración del cronograma de un proyecto en base a una fecha tope si existieran retrasos en el proyecto. Y lo más importante, control. Procedimiento del control de un proyecto para eliminar o reducir actividades que generan exceso en tiempo y costo. Actividades programadas en un tiempo y localización de lo cual podemos identificar las siguientes diferencias de diagrama anterior. Es nuestra muestra de nuestro proyecto. Por ejemplo, en el punto 1 se muestra diferentes locaciones se realizan una misma actividad. En el punto 2 se aprecia que actividades diferentes se realizan en el mismo tiempo. En el punto 3 actividades diferentes con plazo de finalización en el mismo tiempo. En el punto 4 actividades diferentes con inicio en el mismo tiempo. En el punto 5 locaciones con altos periodos de tiempo en cualquier actividad. El método de línea de balance o cronograma por ubicaciones es un método sencillo donde podemos ver qué está pasando en cada fecha, en cada ubicación del proyecto. Donde el eje X representa la escala de tiempo. Y el eje Y representa las ubicaciones. Donde se tienen actividades dentro del cuadro de doble entrada. Podemos ver que es diferente al cronograma de la ruta crítica. En este método cada línea representa una actividad donde las coordenadas nos indican la fecha y ubicación de dicha actividad. Por ejemplo, la progresiva un kilómetro. Podemos ver que le toca la actividad corte masivo en la fecha de 11 días. Y en la misma progresiva se tiene estabilización de cemento en la fecha 14 días. Y así sucesivamente. Las coordenadas nos indican la fecha y ubicación del proyecto. En donde el inicio de la barra en la parte inferior de la fila indica un 0% de avance. Y en la parte final de la línea indica que la actividad ya finalizó. Y para ver cuántos días duró dicha actividad podemos contar cuántos cuadros pasaron desde el inicio hasta el fin de la actividad. Entonces este método es muy sencillo para poder visualizar qué está pasando en nuestro proyecto en una fecha indicada en los días y en la ubicación de nuestro proyecto. Teniendo en cuenta dichas consideraciones realizaremos la programación del método línea balance de un proyecto ya ejecutado. Como se puede ver acá está la diagramación de la ruta crítica diagrama Gantt. Donde es algo complicado de visualizar qué está pasando en una ubicación y una fecha del proyecto. Entonces se realizó la programación de la línea balance. Para poder visualizar en el método línea balance recae dicho éxito en poder usar la menor cantidad de actividades. Realizaremos la programación por el método línea balance usando un proyecto ya ejecutado. Teniendo esta hoja de programación en el programa project se realizó la programación de línea balance usando las partidas más elementales de este proyecto. Pavimento rígido, acera y vereda, estructura de enraje pluvial, graderías, mitigación e impacto ambiental y plan de implementación y organización de gestión. Se realizó esta programación en el programa Excel. Visualizamos en la parte izquierda la ubicación de las partidas y en la línea horizontal el tiempo por días. Donde se puede visualizar que en la parte izquierda de la línea diagonal es la fecha de inicio del proyecto del proyecto y la fecha final está al final de la línea diagonal. Entonces se tiene esta programación por el método de línea de balance donde podemos ver que acá hay tres actividades que inician el mismo día y finalizan en días diferentes por ejemplo este inicia el 24 05 del 2017 y finaliza el 12 06 de ese año y esta partida de concreto simple inicia el 24 05 y finaliza el 27 de junio y finaliza el 28 de junio ,